Hola a todos mis hijas soles y bienvenidos una vez más al canal de Sun Blower Chic. Hoy voy a compartir con ustedes cuáles están siendo mis favoritos de momento y voy a estar dividiéndolo en diferentes categorías, por ejemplo en ropa, en productos de la cara, productos de belleza y pues tiempo disponible o tiempo de relajación. Así que vamos a comenzar con las piezas de ropa y voy a presentarte que para mí en los últimos meses está siendo uno de mis favoritos en términos de piezas para vestir este maón y esto es un boyfriend jeans y me encanta, este maón llevo ya cerca de 3-4 meses que si por mí fuera lo usaría casi todos los días porque a pesar de que en el verano a mí no me gusta utilizar maones ni sentirme pegada ni asfixiada Ah pues porque por los altos calores verdad, las temperaturas tan altas que nosotros tenemos que sufrir aquí en Puerto Rico pero este maón es diferente porque al ser un boyfriend jeans la verdad es un pantalón que te queda ancho que no te aprieta así que es súper súper cómodo. Y para las que se pregunten qué es un boyfriend jeans pues mira este pantalón realmente existe hace mucho mucho tiempo y es como si tú tomaras prestado un maón de tu esposo o de tu hermano y te lo pusieras pues porque son como que pantalones anchos, grandes y son súper cómodos. Así que si todavía tú no has probado uno yo te recomiendo que lo hagas. Inicialmente cuando yo me lo medí, que este fue el primero y único que me he medido porque yo me resistía porque los boyfriend jeans tienden a no dar una buena figura, o sea no te ayudan a que se te dé una buena figura generalmente. Pues cuando me lo medí no me gustó mucho como se veía particularmente en la parte posterior pero lo sentí tan cómodo que dije no, no importa que no te favoreca tanto con el cuerpo porque es que es tan cómodo que yo creo que vale la pena llevárselo. Y desde entonces está siendo mi amiguito fiel así que me encanta. Otra de las piezas que en estos últimos tiempos estoy utilizando mucho es en términos de hacer ejercicios son estas piezas, este pantalón me encanta. Este es un pantalón marca Adidas y es Capri, pegadito, pero es que me encanta el color porque me lo pongo y es un color como de felicidad. Y generalmente yo compro pantalones negros o colores oscuros y al comprar este como que yo dije ay contra algo diferente y me encanta como se ve porque de verdad que como que desprendes luz cuando tú lo usas. Y con este pantalón compré la blusa que es el mismo color pero también compré esta blusita y es una blusa que me encanta igualmente porque tiene varios colores. Claro queda muy bien con este pantalón, igual puedes utilizarlo con pantalones de otros colores porque es versátil, tiene muchos colores. Pero es una de las blusitas de hacer ejercicio que me está encantando porque es fresca, por la forma que tiene y por los colores que me hacen sentir como que más viva, más alerta, más despierta o más alegre. Y en cuanto a sandalias te quiero mostrar unas sandalias que compré en Marshalls y estas son unas sandalias favoritas en los últimos dos meses. Son de la marca Nine West y me gustan mucho porque tienen un pequeño taco que es bien finito en la parte de abajo pero son súper cómodas y el color me parece que se ve súper elegante. Un color grisáceo y en estos últimos dos meses es una sandalia que me encantaría tener siempre combinaciones de gris para poder utilizarlas. Ahora pasando a los productos de belleza que a todas nos encanta conocer, te voy a presentar el lipstick que me lleva obsesionada desde hace cerca de seis meses. Y es el que llevo puesto hoy y es este, el mate popular de Jordana, sabes que lo he mencionado anteriormente. Y este lápiz labial o lipstick es uno súper económico, cuesta menos de tres dólares en cualquier farmacia, puedes conseguirlo. Este es el color mate adorable y verdaderamente es un labial que te lo pones y te dura mucho tiempo puesto porque es como pigmentoso. Así que no es tan reseco, es un labial que se siente cómodo. Así que este es mi segundo labial de este mismo color y aunque había comprado varios colores, los que son de la gama color rosa son mis favoritos y son los que le he dado mucho mucho uso. Así que este labial te lo recomiendo si todavía no lo has probado. Y en términos de sombras he estado utilizando con muchísima regularidad dos sombritas que reciben una de las Hipsy. Y es esta de la marca Pacífica que es un color cremita, este es el color Ethereal. Y esta sombrita tiendo a ponérmela, una vez me pongo el primer en los párpados de los ojos, me pongo esta sombrita por todo el párpado. Y luego en la esquinita estoy utilizando, yo creo que como por el último mes y medio, esta otra sombrita que es de la marca de The Bomb. Este es el color 40. Esta me la pongo en la esquinita del párpado. Y luego esta nuevamente la vuelvo a utilizar para darle un poquito más de iluminación a la parte interior del ojo. Así que estas son las dos sombritas que he estado usando, yo creo que casi por dos meses. En cuanto al esmalte de uñas, te diré que este está siendo mi favorito, este azul. Porque es bien veraniego, este es de la marca Propel. Me gusta mucho el color que tiene. Además la consistencia del esmalte también me parece muy muy buena. En cuanto a perfumes, tengo que decirte que mi favorito sigue siendo este perfume y la tapa, ¿dónde estará? La dejé en la cajita donde las guardo. Porque yo guardo los perfumes en mi caja de ropa interior, o sea en mi gaveta de ropa interior. ¿Para qué? Para que la luz no me los vaya a dañar. Porque recuerda que los perfumes necesitan estar en oscuridad para que puedan permanecer con mejor duración las fragancias. Así que la tapa la dejé en la gaveta donde estaba guardado. Pero este es el Elisap, el Resort Collection. Este perfume, se había mencionado, entiendo yo que en algún video anterior, es una colección limitada. La compré en Spring Break, en el aeropuerto. Me había dicho la chica que solamente iba a estar en el aeropuerto. Sin embargo, este viernes yo estuve en JCPenny y lo vi. Así que se puede conseguir ya en las tiendas por departamentos. Y esto es una fragancia que pues realmente es como que para tiempos en los cuales tú te vas de vacaciones. O estás en un resort y es como una fragancia que te puede a ti como que transportar. Así que tú estás en un apartamento, en el balcón, frente al mar. O estás en un bote en el mar y de momento viene la brisa marina y llega a tus sentidos olfativos. Entonces, eso es lo que este perfume transmite. Estás oliendo y disfrutando ese olor de mar y de vacaciones. Y en cuanto a productos de cuidado personal, te menciono de que este protector solar de Neutrogena está siendo mi favorito. Y te lo había mencionado yo creo que en otra ocasión. Pero este al ser 110 de SPF es lo máximo. Es excelente. En estas últimas semanas yo he estado haciendo muchas excursiones donde estoy a pleno sol. Y realmente donde me aplico este protector solar casi no me quedo. Donde no me lo aplico me ha chicharrado realmente. Así que esto es excelente. De verdad que yo pienso que voy a seguir comprándolo. Todavía me queda un montón. Pero voy a seguir comprándolo porque al ser protector, lo más alto que encontré. De verdad que es lo que protege nuestra piel. Y nuestra piel es lo que aguanta siempre, ¿verdad? Todas las inclemencias del tiempo. Y si no queremos que nuestra piel se siga manchando y afectando por los rayos del sol. Yo creo que debemos de pensar en un SPF lo más alto que se pueda. Yo me lo pongo, no siento que está puesto. La piel me lo absorbe bien rápido. No queda la mancha blanca. Así que realmente a mí me encanta. Otro producto para el pelo que me está gustando mucho es este aceite de coco. Realmente yo tiendo a usar el coco generalmente todos los días. O sea, el aceite de coco. Pero fui a Marshall y había comprado este que son unas gotitas. Es bastante espeso. Vamos a ver si puedes darte cuenta. Puedes apreciarlo. Otro producto que me encanta, me encanta, me encanta. Es este desodorante de Dove. También te lo había mencionado en algún momento. Este desodorante es riquísimo. Este es el segundo potesito que estoy utilizando. Esto tú te lo aplicas en tus axilas y de inmediato se seca. No te mancha la ropa. Huele riquísimo y te protege todo el día. Algo que también me está encantando en el último, digamos como las últimas cinco semanas o seis semanas, han sido estas gomitas de pelo. Me encanta. Son de la marca Sconcy. Y son como plásticos. Y te digo que me encanta porque realmente no siento, no veo que me marquen el pelo después que me lo quito. Y ahora que me está creciendo el pelo, tiendo a recogérmelo con mucha frecuencia pues por los calores. Y me encanta porque las tiro en la cartera o en la cartera cosméticos. No ocupan espacio o las puedo enredar en algún potesito. Y las tengo, me resuelven sin ocuparme espacio. Y me fascinan. Ya tengo tres paquetitos. Digo, yo trato de no botarlas. Trato de ser bastante cuidadosas. Pero de todos modos, si tú estás con alguna persona que no tiene algo para amarrarse el pelo y te piden, pues tú empiezas a repartirlos y cuando vienes a ver ya casi no te quedan ningunas. Así que este es mi tercer paquete que compro. Muy bien. Algo en mi tiempo libre que realmente es muy, muy escaso. Realmente es que tengo que sacar tiempo para hacer otras cositas. Es este libro que es lo que he aprendido en la vida de Oprah Winfrey. Este es un libro súper fácil de leer. Es pequeño, como puedes observar. Las letras son bastante cómodas para tú poder entender, o sea, para poder verlo. Y es un libro que yo te puedo recomendar. Realmente ella habla un poquito sobre sus experiencias. De cosas que ella ha aprendido a través de las situaciones que ha tenido que experimentar. Y me gusta mucho porque, pues, lo puedes leer y vas a poder refrescar, digamos, algunas ideas que pudieras haber tenido ya. O te puede llevar a que tengas mayor apertura ante las situaciones del diario vivir. Así que está altamente recomendado. Y en términos de aplicación de teléfono, te tengo que decir que mi favorita por los últimos cuatro o cinco meses está haciendo Snapchat. Y si aún no me sigues por ahí, te invito a que lo haga porque yo creo que todo lo que has posteo algo. Inicialmente yo la pude identificar porque mi nombre la tenía en su teléfono y le había pedido yo que me diera una orientación. Pero él mostró un poquito de resistencia y se preocupó mucho porque yo quería tener esa aplicación en mi teléfono. Y yo le dije que una de las razones es que tenía que estar al día. Y esta aplicación realmente entiendo yo que sale como para el 2011 aproximadamente. O sea que esto no es una aplicación nueva. Sin embargo, en el último año está siendo bien, bien utilizada por las personas. Generalmente la edad promedio de esta aplicación para usarla es como de los 13 a los 23 años. Pero él como que me dio una explicación bien somera. Y yo dije, ajá, no te preocupes que yo voy a aprender. Así que trial and error, tanto de error y he aprendido a usarla. Todavía me quedan varias cositas porque siempre tenemos algo que aprender. Pero para mí que la manejo bastante bien. De hecho hace como mes atrás él se asombró de la forma que yo estaba manejándola. Y yo dije, bueno, tengo que aprenderlo que imagínate. Pero acá entre tú y Cho, el hecho de yo haber bajado esa aplicación además de estar al día con la tecnología era poder supervisar lo que él estaba posteando en esa aplicación. Así que esa fue mi mayor motivación para bajar y para entenderla. También tenemos que supervisar las redes sociales en las cuales nuestros hijos se involucran. Es parte de nuestra responsabilidad. Así que no podemos darle un teléfono o una computadora sin supervisión. Y parte de mi supervisión era pues entender esa aplicación y seguirlo a él. Así que no le digan nada porque no le va a gustar. Y la verdad es que me disfruto mucho esa aplicación. Me parece súper súper divertida. De hecho hay una que acaba de salir que se llama Beam. Y allí yo estoy también como Ile Anin. Así que si alguno de ustedes se anima en bajar Beam. Se escribe B-E-M-E. Pues podemos también tratarla porque es una que salió esta semana. Está nuevecita, está calientita. Y pues para usarla tú necesitas un código y otras cosas más. Pero nada, acuérdate que tú la bajes por apps. Y si es así pues no podemos seguir porque esa sí que es en tiempo real. Bueno pues chicas, hasta aquí hemos llegado con los favoritos del momento. Si te ha gustado alguno de los productos que te presenté. Por favor escríbemelo en la cañita de descripción. Y recuerda darle like a este video. Compartirlo con tus amigas. Y seguirme por las redes sociales por Instagram o por Snapchat o por Beam. En Ile Anin. También tengo un canal de vlogs donde posteo algunas cositas que hago en la semana. Y se llama Ile Anin Vlogs. Y pues es un placer que estés allí conmigo. Sacando de tu tiempo para ver estos minutos de video conmigo. Así que te agradezco mucho a las personas que se han suscrito recientemente. Gracias por estar allí con el apoyo. Y las chicas que siempre me han seguido. De verdad chicas, gracias por estar ahí presente. Y a las chicas que siempre comentan. De verdad también les agradezco un montón el apoyo que me dan. Y las atenciones que tienen conmigo. Así que pues será hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.